El gobernador de Jalisco sigue su gira por Europa, ahora en la ciudad de Roma, Italia, donde se reúne con representantes de la FAO, agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre, pues su objetivo es lograr la seguridad alimentaria y garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad. Fue una reunión muy importante, firmamos un acuerdo de cooperación y de trabajo, pudimos ya concretar el respaldo para implementar el programa de apoyo a mujeres en el medio rural que estamos haciendo también con el respaldo del gobierno de Irlanda, pero sobre todo cerramos ya el compromiso de hacer un trabajo de planación y ordenamiento del territorio para garantizar que el crecimiento de la producción agropecuaria puede, insisto, tener criterios de sustentabilidad y sobre todo garantizar el equilibrio en la política agropecuaria pensando en la lógica de garantizar seguridad alimentaria y que la transición que vive el campo jalisiense, y particularmente el cambio de cultivos, no vaya a tener un impacto negativo, por ejemplo en la producción de maíz, por estar produciendo otras cosas que a lo mejor generan todavía un mayor valor, estemos dejando descubierto un tema central en la política agroalimentaria de México. El mandatario muestra la estrategia estatal Hambre Cero, que garantiza la seguridad alimentaria de los sectores más necesitados. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.